Alfonso, Poncho, Herrera dice que iría a un concierto de RBD, con esta condición. Alfonso, Poncho, Herrera no se sumó a la gira de reencuentro de RBD. El exintegrante de la popular banda dijo que si iría como espectador a un concierto de RBD y reveló cuál sería su condición. Les está yendo increíble y es fantástico, dijo sobre el éxito de sus compañeros. Maid Perroni, Christopher Von Uckerman, Anaí y Christian Chávez han llenado conciertos en múltiples ciudades, cumpliendo el sueño de muchos fans de verlos nuevamente en tarima. Es un éxito, seguirá siendo un éxito, y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta, dijo Herrera a Despierta América, Univision. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a asistir a algún espectáculo de RBD a ver a sus compañeros, Herrera dijo, estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré. Cuando le preguntaron por la polémica tras Chávez usar un traje de charro color rosa, Herrera comentó, intuyó que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor, y con ganas de conectar de una manera genuina y única con el público. El actor mexicano, que protagoniza junto a Ana de la Reguera la película, que viva México, añadió, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre les desearé todo el éxito del mundo.